Esta noche con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta. Comenzamos esta noche con aquí nuestro canal. Debo decirle que estamos ubicados en este espectacular y exclusivo bar Karaoke El Hueco en el Hotel Chica Mocha. Cinco estrellas, 25 personas, ideal para hacer despedidas solteros, reuniones de amigos, reuniones empresariales, buena cotinería. Y por supuesto, en la buena cocina que tiene el Hotel Chica Mocha, cinco estrellas. Reservaciones y punto. Aquí disfrutan de este espectacularcito llamado bar El Hueco. Nuestro invitado hoy es un conocido, ¿qué digo yo? Empresario de los medios de comunicación. Empresario de los medios de comunicación porque también para ser de parte de los medios puede ser uno periodista, director, gerente, locutor, publicista. Yo creo que por ahí ha pasado por todos esos roles Luis Enrique Ramírez, quien es el invitado nuestro en el día de hoy, el gran Quique Ramírez. Quijano es su segundo apellido que también tiene mami. Don Quique Ramírez, ¿cómo está? Bienvenido aquí a nuestro programa. Fernando, muy buenas noches, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá con usted, por supuesto. Estaba en la lista, agendado hace como tres años, pero dije, este man está muy joven. Cogemos primero a los viejitos, después cogemos a los jóvenes. Pero qué bueno, Quique, para que conoce un poquitico la historia suya en nuestro departamento, en nuestro país. Este es un canal que se ve en cualquier parte del mundo. Luis Enrique Ramírez Quijano nació en la ciudad de Barranca Bermeja. Claro que sí. ¿Comemango o Barranca Bermeja? No, Barranca Bermeja. ¿Comemangos son los del...? Los del centro de Ecopetrol. O sea, eran los que tenían billetes en una época o qué? En esa época, la gente que trabajaba en Ecopetrol, sus hijos podían nacer o en Barranca o en el hospital del centro. Entonces, algunos los trasladaban hacia el centro y nacían en el centro y por eso son comemangos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay mucho mango por ahí, manguera? Sí, claro. El mango del centro es sabroso. Quique, ¿Barranca Bermeja fecha de su nacimiento? 25 de septiembre del año 78. ¿O sea que está en 39? 38. Ah, va a cumplir 39. 39. Vea usted, vea usted, ya hemos tenido invitados de la misma edad en las últimas semanas. Qué bueno que sí. ¿Papá qué hacía? Mi papá fue soldador por muchos años, ya estaba pensionado. ¿De Ecopetrol? Trabajaba con la empresa colombiana de petróleos y también trabajó en los últimos años de manera independiente porque seguía vinculado a su profesión, enamorado de la soldadura y pues toda la vida en Barranca Bermeja. ¿Su mamá? Mi mamá, mamá de casa, se dedicó a criar a sus cuatro hijos, una mujer trabajadora, luchadora, incansable realmente y pues con un ejemplo muy grande para nosotros. ¿Papá y mamá viven todavía? Todavía. Gracias a Dios. ¿Cuántos hermanos son? Somos, en total somos cuatro, yo soy el mayor, dos hombres más y la niña. Ah. Que ya no es tan niña, ¿no? Ya tiene, es casada, tiene tres hijos. ¿Seguro sigue viviendo la niña? Es la niña de la casa y será la niña de la casa siempre. Perfecto. ¿Su papá cómo se llama? Luis Enrique Ramírez Hernández, pero a mi papá nadie lo conoce por ese nombre. ¿También le dicen cómo? Todo el mundo lo conoce como Cachiflí, ese es el apodo que le pusieron, como en esa época de Ecopetrol. ¿Cachiflí? Cachiflí. ¿Y esa palabra qué significa? No, alguien un día le puso un apodo porque mi papá le ponía apodos a todo el mundo en Barranca Bermeja y alguien un día dijo, como mi papá era muy delgado, decía, vamos a ponerle un apodo, esto es como un silbido y algo y se quedó Cachiflí y nadie conoce a mi papá por el nombre, todo el mundo lo llama como Cachiflí. Cachiflí, o sea, tú eres hijo de Cachiflí. El hijo de Cachiflí. ¿Y tu mamá cómo se llama? Toris Quijano. Toris Quijano. De Bucaramanga, mi mamá. Sí. Ah, bueno, qué bien. ¿Cómo va la relación con los hermanos? ¿Qué hemos sido de esa relación? Muy bien, muy bien. Yo soy el hermano mayor. Ellos me ven realmente como una guía. Yo siempre he tratado de darles a ellos todo el respaldo, todo el apoyo. Y creo que si Dios me mandó a mí adelante, era precisamente para que recorriera un camino y pudiera ayudarles a ellos de la mejor manera. Y siempre he estado al frente, pues, de mis hermanos. Los amo con todo mi corazón. Y precisamente estos días hablaba de algo con mis hijos y les decía que yo puedo cometer muchos errores como padre, pero siempre he querido enseñarles a ellos lo que es ser un buen hermano. Porque tengo dos hijos, uno de 16 años y otro de 7 años. Yo le digo a Santiago, que es el mayor, siempre he querido enseñarle a usted que tiene que respaldar, estar en la buena y en la mala con su hermano Samuel, que es el menor, que tiene 7 añitos. Eso es bueno, eso es bueno porque eso hace que siempre esté, te pongo todo ahí, como también el afecto y la hermandad es clave para uno surgir en la vida. Quique, ¿dónde estudió la primaria? Yo estudié en la concentración John F. Kennedy en Barranca Bermeja. Bueno, ¿dónde queda? Por toda la carrera 28. Es muy famosa, ya hoy es colegio. ¿La carrera 28 es donde queda la principal? Sí, cuando usted llega, es donde queda la de copas y entrando por la ciudad, por Barranca Bermeja. Ah, ¿la 28 es donde queda la de copas? Sí, señor. Ah, perfecto. Ahí divide dos barrios, uno creo que es el recreo. Sí, el barrio El Recreo y el barrio Palmira. Palmira, ¿dónde hay una iglesia? Donde está la iglesia Virgen del Carmen. Exactamente. Yo me crié en el barrio Palmira. Ah, veo usted. Yo en esa iglesia estuve en Semana Santa en el mes de abril. Fue en abril en Semana Santa estuve por ahí por esos lados, en Barranca, invitado por mi hermano a pasar por allá a esos datos. Primaria, ¿qué recuerda la infancia en Barranca? Uy, jugar fútbol en la cancha, la bombonera, que ya no existe. Nos íbamos a las 12 del mediodía a patear, a jugar puntos ahí en la bombonera. Era algo realmente espectacular, la pasaba muy bueno. Qué calor del cuadro, señor mío. Pero era sabroso, a esa hora era como el toque especial y era como ese esfuerzo que hacíamos con todos los de la cuadra y la pasaba muy bueno jugando ahí en la cancha, la bombonera, la gran bombonera. Perfecto. Rubió mucho en su época de bachillerato. Para un minutico, me va a contar después de esta pausa comercial, aquí, en esta noche con Quique Ramírez. Esta noche con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Esta noche con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Estamos de vuelta, estamos aquí esta noche con Quique Ramírez. Bueno, Quique, Barranca, Bermega, tronco de calor para uno jugar fútbol, ¿no? Usted hace mucho colmo. Yo siempre he dicho que la gente que nació en Barranca, Bermega no se puede quejar del calor. Y así tenga calor, uno se tiene que quedar callado, porque es que nos criamos todos los días, a toda hora, con el calor ahí encima. Uno no puede quejarse, uno tiene que estar ya adaptado al calorcito, además de uno sentirse como en la tierrita. Perfecto. ¿Dónde fue que me dijo que había estudiado el bachillerato? En el Colegio Diego Hernández de Gallegos. Ah, es uno de los colegios más famosos de Barranca, Bermega. Es colegio público. Público, claro. Público, sí, pero es de alto turmequé, como dicen. Mucha gente ha salido del Diego Hernández, ha tenido sus etapas. Nosotros estuvimos en una etapa muy bonita, con muchos amigos y una experiencia extraordinaria. Hace poco, precisamente, me reuní con una ex profesora del colegio y compartimos momentos muy bacanos en esa época. Fui personero del colegio, líder desde mi época de bachiller y siempre subimos ahí, haciendo un trabajo bien interesante con los estudiantes. De joven, en Barranca, Bermega, que se presta, ¿no? El calor, la rumba, la cosa aquella, el vallenato, la salsa. No, allá es tropical, es rico. De todo, de todo. Allá se escucha mucha salsa. Total. El vallenato, por supuesto, tiene mucha fuerza, pero la salsa es sabrosa porque la cultura petrolera hizo que mucha gente llegara a Barranca, Bermega. Mucha gente de la costa, mucho barranquillero, mucha gente del interior. Y allá se escucha de todo, pero la salsa y el vallenato son fuertes. Ok. ¿Rumberísimo en época de joven? Por el tema de los medios de comunicación, siempre estuve vinculado a la radio, entonces hacíamos eventos en las discotecas. Sí rumbiaba mucho, pero bebía poco. Entonces, llegábamos a las 4 o 5 de la mañana después de hacer un evento, animaba en las discotecas, tenía muchos amigos, hacíamos eventos con la emisora, Yariguí es estéreo, pero más bien poco de trago. Poco de trago. ¿Cigarrillo? Fumé, tuve una época donde fumé, pero fue más acá en Bucaramanga cuando entré a Tropicana. Poco de las otras cosas raras. No, cero, nunca. Nunca, y es que, a ver, les cuento una historia que para mí es un ejemplo para la gente. Mi papá sufrió de trombosis medio cuerpo por una sobredosis. Él trabajaba como soldador, como yo le contaba, y en esa época, pues, para ellos era normal. Mi papá llegó acalorado, se bañó y se paralizó medio cuerpo. Desde ese momento, yo tenía 4 años, le cogí miedo a todo el tema de las drogas, de la marihuana, de todo esto, y nunca, gracias a Dios, he consumido ningún tipo de alucinaje, ninguno. Y siempre he dicho que le doy gracias a Dios por ese héroe, por mi papá, porque él cometió los errores que yo tenía que cometer precisamente para cuidarme y para no caer nunca en este tema de las adicciones. A propósito, hace poquito, en el día, el padre escuché, o vi, perdón, una estampa que decía, el papá le decía al hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el chico le respondía, no, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Pero, Fer, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahora, en ese tema de que uno como padre tiene que ser ejemplo para los hijos, porque nos podemos frustrar. Mi papá, si nos podemos analizar, en muchos factores mi papá se equivocó, pero para mí eso fue el ejemplo de lo que no debo hacer. Eso está en cada uno de nosotros. Yo no tengo la autoridad de decir a mi papá, pero usted qué me va a decir si usted llegaba borracho a la casa, o usted qué me va a decir si usted fuma. Uno como hijo tiene ya la capacidad de poder entender qué es bueno y qué es malo, y no podemos reprochar a nuestros padres por sus errores, porque de pronto no tuvieron la educación que tenemos nosotros, de pronto fueron otros tiempos, y no siempre, no siempre el papá tiene que ser una eminencia para que los hijos... Eso lo dices ahora porque te has convertido en un conferencista, en un tipo motivador, o lo has pensado de toda la vida. Siempre lo he pensado, siempre lo he pensado. Ok, pero no nos vamos a esta parte, porque esta parte de la parte final, que está haciendo esto, siendo exitoso en el tema de ser un conferencista. Vamos a la parte de radio. ¿Cuándo iniciaste en Yariguís Estéreo, que fue tu primera emisora? No, no, yo empecé en la voz del petróleo, para la época de los Juegos Deportivos Nacionales, año 96. ¿Pero usted es deportivo o voz comercial? Yo empecé haciendo las veces de reportero. Un 16 de junio estaba un amigo, Rodrigo Escobar Jr., estaba en los Juegos Deportivos, yo iba en la moto de una tía, me dijo, ¿qué está haciendo, Quique? Yo, nada, acompáñeme, y empecé a dar vueltas por la zona deportiva de Barranca Bermeja, para cortar un poco la historia, a las 5 de la tarde terminé dando yo la tabla de medallería, y desde ahí me enganché en los medios de comunicación, amo la radio, me apasiona y me encanta. Al final, pues, hice todo en los Juegos Deportivos, llevando información, yendo a la jefatura de prensa de los Juegos, dando la tabla de medallería, y gracias a Dios pude engancharme en la voz del petróleo, y luego pasé a Yariguís Estéreo. ¿Y Yariguís fue DJ? Sí, fui locutor de música, DJ de radio juvenil. ¿Cuándo eso estaba en Yariguís, estaba en Tropicana? Sí, sí. Luego, yo llegué a Bucaramanga a la UV Estéreo, duré dos meses trabajando en la UV Estéreo, y por cosas de la vida, y me tocaba el turno de 12 de la noche a 6 de la mañana, pero cuando las cosas son para uno, Julio César Galvis, que era el director de Tropicana, me escuchó a esa hora, me llamó, llegué porque para esa época Willy Santamaría pasó a Olímpica Estéreo, y necesitaban un DJ juvenil para Tropicana, y logré enganchar en Tropicana Estéreo de Caracol. Perfecto, esa es la vida de radio de Quique Ramírez. Vamos a esta pausa comercial y hablaremos de otros temas, de otros roles que ha cumplido en vida el joven Quique Ramírez, y por supuesto, le está yendo muy bien. Esta noche con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Esta noche con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Estamos de vuelta, estamos en este exclusivo bar, Karaoke El Hueco, con Quique Ramírez, esta noche con Quique Ramírez. Luis Enrique Ramírez Quijano, no se me va a olvidar nunca el segundo apellido. Me acuerdo de una niña Quijano aquí en Bucaramanga. Joven Quique, llega a Tropicana Estéreo, lo invita a Julio César Galvis, y que continúe en su vida de trabajo, pues, aquí. Bueno, cuando uno hace parte de Tropicana, hace parte de Caracol, entonces hice deporte, siempre me ha gustado el tema deportivo. Estuve en juegos deportivos, en campeonato mundial de patinaje, eventos y cubrimientos, por ejemplo, del Atlético Bucaramanga, y también trabajé con Julio César, cuando pasó a ser director de La Vallenata. Estuve en la emisora La Vallenata. Trabajé con Carlos Quiroga, en Bésame Radio Apasionada. Y, pues, aprendí muchísimo de todos los géneros musicales, porque siempre me gustó el tema de la radio. Hice algunos informes a nivel nacional para la cadena básica de Caracol. Siempre estuve vinculado a Caracol Radio. Es algo irónico, pero nunca trabajé en RCN, y hoy tengo una relación espectacular con esta compañía que me apoya, pues, ahora con el tema de las conferencias, con lo que estamos haciendo de los seminarios, y ha habido una amistad muy bacana con don Fernando Ardila. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo se convierte y cuándo monta su empresa, que es la que también ha tenido un gran reconocimiento en los últimos años? Bueno, la empresa se llama Auditiva y hacemos producción de audio publicitario. Además, asesoramos, pues, en el tema de comunicación estratégica. Trabajando en Caracol, empecé a ver la necesidad de crear cuñas diferentes a las que se hacían en Caracol, porque el estudio de grabación de Caracol era muy limitado. Entonces, empezamos a crear nuevas cuñas, jingles, música comercial. Y desde ahí empecé. Con el tiempo, la compañía facturaba más de lo que yo ganaba en Caracol. Pero no me alcanzaba el tiempo. Entonces, llegué y me senté con el gerente de la época, que era Carlos Sánchez, el gerente, no puedo seguir trabajando. Me dijo, me dijo, ¿por qué? Yo le dije, pues, porque no me alcanza. Me dijo, le doblo el sueldo. Yo le dije, no, si me lo triplica, me quedo. Me dijo, no, no me alcanza, Quique. Yo le dije, gerente, muchas gracias, pero creo que llegó el momento de hacerme a un lado. Más de 10 años con Caracol. Y se dedica a Auditiva. Y me dedico 100% a la empresa. Y hasta hoy, pues, ha sido todo un éxito. La verdad, ha sido muy bonito. Para un momentico. ¿Casado, soltero? No, yo sé que es casado, pero ¿casado hace cuántos años? Hace 16 años. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Ah, yo hablo de Santiago y... Santiago y Samuel. Samuel. ¿Dónde conocés a su señora? A mi esposa la conocí en la casa de un amigo DJ de la época. Ella era o es prima de este amigo DJ. Y ahí nos conocimos. Empezamos a ir al tema de la radio, el tema de la música. Nos hicimos muy amigos. Y finalmente, pues, me lanzo y le digo que si quiere ser mi novia, nos enamoramos. Y hoy amo a Rosy con todo mi corazón. Además que... Es un socio en la empresa. Además de amarla, hemos sido muy, muy, muy buenos socios. Ella es creativa, cantante, locutora, compone, ha grabado a nivel nacional y a nivel internacional para grandes marcas. Entonces, hemos hecho una muy buena relación con Sandrita, que la amo con todo el corazón y que ha sido, pues, pieza fundamental en el crecimiento mío. Esta mujer me cambió la vida y siempre lo digo. Todos los días he tratado de ser digno de esa mujer que Dios me regaló. Oye, qué bonito, qué chévere. ¿Cómo habla, Quique, de su esposa? Eso es bueno, ¿verdad? Que aquí mucha gente se confiesa en este sillón, se confiesan muchos, muchos amigos. Y eso es lo rico del tema. Bueno, Quique, ¿dónde nace esta incursión que estás haciendo últimamente con el tema de ser un conferencista, de ser un motivador, de hablar de cosas bacanas? Porque eso es, digamos que ese crecimiento espiritual ha logrado que llegues a lo que ha logrado. Fernando, el tema del liderazgo siempre ha estado en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio yo decía yo quiero ser ejemplo para la juventud, quiero ser un inspirador para los jóvenes. Y toda la vida lo quise hacer, conocí a Cristo, le di la oportunidad a Jesús que entrara a mi corazón y empecé a incursionar en el tema de la iglesia, a recibir muchas enseñanzas. Pero siempre he creído que mi llamado no es llevar a la gente a la iglesia, sino llevarle a la iglesia a la gente. ¿Y qué es llevarle a la iglesia a la gente? Llévalo a Cristo. Amor, comprensión, tolerancia, unidad, positivismo, inspiración. Y eso es lo que hago a través de las conferencias. Porque la gente necesita soñar, la gente necesita encontrar un propósito y la gente debe entender que su destino todavía no está escrito y que cada uno puede ser el creador de ese destino. Un mensaje de todos los que has aprendido en los últimos años, que de pronto la gente que está viendo esto dentro del programa, que diga, vea, el que más te cala y que uno debe ponerlo en plática casi que inmediatamente. Al segundo, Quique dijo esto en este programa y voy a ponerlo en plática a partir de este momento. Todos los sueños se pueden hacer realidad. Todos. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que tenemos que saber en qué tiempo estamos. Quique, pero es que yo tengo 40 años y no pude hacer realidad mi sueño de ser jugador de fútbol profesional. Pero de pronto lo puede vivir a través de su hijo. Mi hermano jugó fútbol profesional y yo fui jugador de fútbol profesional con él. Cada minuto, cada jugada, cada momento lo viví con él. Entonces todos los sueños se pueden hacer realidad. Tenemos que luchar por ellos y tenemos que construirlos. Cuando entendemos eso, no nos rendimos. Cuando entendemos que todos los sueños se pueden hacer realidad, nos levantamos todos los días dispuestos a luchar por ellos. Y con ganas. Eso está muy bien. Pausa y iremos al remate con Quique Ramírez aquí en Esta Noche Con. Esta Noche Con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Esta Noche Con Quique Ramírez, publicista, motivador, director de la revista Conteo. Ok, llegamos a la parte final de este programa con Quique Ramírez. Quique, usted como está de motivador, de conferencita, que creo que es uno de los roles que más le gusta hacer, ya vivió su época de radio y también su época de publicista. Pero alguna vez le escuché decir algo de que los principios de la prosperidad, el número uno es ser agradecido en la vida. ¿Qué le agradece a Dios Todopoderoso de su vida? Todo. El papá que me tocó, la mamá que me tocó, la ciudad donde viví. Ellos fueron los que me convirtieron en lo que soy hoy. La esposa que Dios puso en mi vida, haber conocido ángeles y que llegaron a mi vida. Tengo muchas personas a las cuales tengo que agradecerles y cada vez que puedo les escribo, porque me han ayudado. Cuando llegué a Bucaramanga, sentí el apoyo de mucha gente de Bucaramanga, que siempre ha estado alrededor mío. No entiendo por qué la gente de Barranca Bermeja tiene de pronto esa rivalidad con el bubangués. A mí me abrieron las puertas, me han ayudado de manera impresionante. Y yo le doy gracias a Dios por la vida que me ha tocado. Y si yo tuviera que volver a nacer, le pediría a Dios que me colocaran en el mismo lugar, con la misma gente, con los mismos padres, los mismos hermanos, la misma esposa, porque he sido realmente feliz. Y uno de los principios, como usted dice, es la gratitud. Si usted no es feliz con lo que tiene, no va a ser feliz con lo que le hace falta. Eso es importante que lo entendamos. Ser agradecidos por todo, por la familia, por los amigos, por la comida, por la ciudad donde está, por el país en el que está. Hay gente que se queja de la lluvia, del calor, que se lleve, que se encarga. No, eso es una venada. Pero mire, Fernando, algo para que los televidentes tengan en cuenta. Nosotros podemos sacar cosas buenas incluso de un cáncer. Si una persona va en una moto, se cae, se muere, no tiene derecho a nada, no tiene tiempo de nada. Un cáncer le permite a uno despedirse de los amigos, ponerse en paz con la gente, pedirle perdón a la familia si de pronto tuvo algún problema. De todo podemos sacar algo positivo. Ok. Ok, que muchas gracias. Muy amable por estar aquí en esta noche con... Fernando, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los televidentes. Bueno, el próximo jueves, el próximo jueves, aquí en esta noche con invitados especiales que ustedes deben conocer, su historia, su vida, que son bastante gratificantes. Que Dios los bendiga, que estén bien. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao ¡Gracias!